¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí otra vez. Bueno, hace unos minutos he subido el vídeo de hacer graffiti en la máquina, en la fuente y en la grúa y ahora os he dicho que os iba a traer este, el de encontrar los botes de spray que están escondidos. Bueno, vamos a ir a por el primero. El primero se encuentra aquí, en lo que es la discoteca, ¿vale? Bueno, pues caemos en la discoteca. Aquí como estáis viendo ya nos dan la pista que hay un graffiti y al haber ese graffiti cerca nos vamos a encontrar el bote de spray. Este, como ya digo, está aquí, en la discoteca, ¿vale? Muy fácil. Ahora vamos a ir a por el número 2. Este se encuentra en lo que sería la chatarra que hay debajo de Oasis. Bueno, caemos aquí, como estáis viendo, aquí hay un vertedero de chatarra. Aquí nos vamos a encontrar el mismo graffiti y eso significa que el bote de spray está cerca. Bueno, pues el bote de spray nos lo vamos a encontrar justamente en las piedrecitas estas que hay enfrente. Ya tendríamos el segundo. Ahora vamos a ir a por el número 3. Este se encuentra en Chiringuito, chatarra. Pues nada, caemos en Chiringuito y la montañita esta, vamos a ver que está el graffiti. Pues enfrente, aquí tenemos el bote de spray, ¿vale? Bueno, allá arriba estaría la llama. No tiene pérdida, es muy fácil. Ahora el número 4 se encuentra en la mina que hay con forma de paraguas debajo del bloque. Pues nada, bajamos hasta abajo del todo. Aquí tenía yo un pesado. Bueno, lo matamos y ya está. Bueno, bajamos abajo del todo y si os dais cuenta, ahí enfrente tenemos el graffiti. Como estáis viendo ahí en la pared tenemos el graffiti. Pues el botecito de spray lo encontramos aquí detrás de estos barriles. Y bueno, y la mina, como ya os he dicho, la mina es esta con forma de paraguas que la que está debajo del bloque. Y ahora vamos a ir a por el número 5. Bueno, bueno, el número 5 es muy fácil. En el lago este del volcán, el lago de lava que hay, se mete aquí dentro de un túnel. Aquí estamos viendo el graffiti. Bueno, pues debajo del graffiti, en lo que es este pilar, nos vamos a encontrar el último bote de spray. Así que nada, gente, así de fácil. Ya tenemos estos desafíos. Ahora el que nos sale es infringir daño a estructuras de oponentes con la minibum. Esto es muy fácil. Este, como os he dicho, no hace falta ni que lo haga ni que os lo explique. Estos son muy fáciles. Voy a seguir haciendo desafíos en el caso que salga alguno así complicado. No os preocupéis que os dejaré un vídeo. Un saludo y hasta pronto.